¿Qué tal compañeros en Montevideo? BTV Noticias presente aquí en Barcelona en el Camp Nou en la Champions League. Estuvimos con la cámara de Tenfield en el reconocimiento de cancha de la Juventus. Jugadores ilustres, ya Luigi Buffon, por ejemplo, Pavel Nedved, su director deportivo, Paulo Dybala, 100% recuperado de una lesión muscular, será titular este miércoles aquí en el Camp Nou ante el FC Barcelona de Luis Suárez, que fue portada, por ejemplo, del Diario Sport a por ellos, frente a Cristian Bonucci y también frente a otro que enfrentará nuevamente. Fue la imagen del partido de Aida, Suárez y Chiellini lo volverá a enfrentar este miércoles aquí en la cancha del Camp Nou. Conversado en conferencia de prensa, Massimo Alegri y uno que retorna al Camp Nou, Dani Alves. La partida perfecta de la vivencia es con la de pasar el turno, entonces, esa es la cosa más simple. Después, dicho esto, nosotros vamos a hacer una partida de gran lucididad y freddeza. Hay momentos en los que se va a defender, momentos en los que se va a atacar y luego se va a jugar para hacer gol. Como rival, que me va a tocar hacer una partida muy dura, pero estoy feliz, estoy feliz, muy feliz, independientemente de lo que suceda mañana. Yo soy un culé más que va a apartar sus sentimientos cuando empiece a rodar el balón. BTV Noticias presente en la Champions League. Nosotros por la mañana también estuvimos reporteando el entrenamiento del Barça. Tres tantos suma Luis Suárez en ocho partidos en esta presente Champions League. Atención, hace tres partidos que no marca un gol. Lo analizó el presente del FC Barcelona, otra remontada para el Barça. Luis Enrique y Andrés Iniesta, sus palabras en el siguiente informe. Y mañana se vuelve a dar circunstancias parecidas. Hay que marcar menos goles. No hace falta marcar los cuatro que necesitábamos. Esta vez son solo tres. Y, teniendo en cuenta que el rival seguramente va a tener opciones y que un gol puede caer en cualquier momento, nuestro objetivo es hacer cinco. Tener paciencia, saber sufrir en los momentos que nos toque y intentar ser muy efectivos en las ocasiones que podamos tener. No veo otra situación y, bueno, no impacientarse si el gol no llega muy al inicio o van pasando los minutos. Con las imágenes de Luis Suárez junto a Lyon, el Messi y Neymar en el entrenamiento de esta mañana, el FC Barcelona se prepara para enfrentar nuevamente a la Juventus. Año 2003, gol de Marcelo Salayeta, eliminación del FC Barcelona a manos de la Juventus. Ya había marcado Paolo Montero en Italia. Otra historia, seguramente esta, la querrán escribir Suárez, Messi y Neymar nuevamente este miércoles por la Champions League. Es el informe de Enzo Olivera para BTV Noticias desde Barcelona.